Bueno, entonces, ¿qué se decidió? Que se entreguen 100 premios de 20 millones de pesos cada premio. 100 premios de 20 millones son 2 mil millones. Y se mandaron a hacer ya 6 millones de números, de cachitos, de la Lotería Nacional. La mitad de esos cachitos, si son 6 millones, 500 pesos el cachito, son 3 mil millones. Ya la mitad, ya se comprometieron empresarios mexicanos a comprar, 1 mil 500 millones de pesos. Los reuní, les dije, miren, es una rifa y lo que saquemos de la rifa va a ser para los hospitales públicos, para comprar equipo médico. Para tomógrafos, para equipos de rayos X, porque ya saben cómo están los centros de salud. Y ya saben cómo están los hospitales. Bueno, entonces, muchos empresarios dijeron, le entramos. Y hay algunos que me han dicho, yo compro y le regreso los boletos al gobierno, para que el gobierno entregue los boletos a las comunidades más pobres. Fíjense lo que me han dicho. Algunos empresarios. Claro que el otro millón y medio ya se está vendiendo en la calle. Ya todos están comprando su pedacito de 500 pesos, los que tienen más posibilidad económica. Pero ya le tomé la palabra a estos empresarios que quieren que se le den los números al pueblo, a la gente más pobre. Y le tomo la palabra aquí al presidente municipal de Xochitl, Saraguaca. A Daniel, que me gustó mucho lo que expresó. O sea, yo les puedo decir que les van a tocar a ustedes también los números para la rifa del avión. Aquí hago el compromiso que cada casa, cada hogar, cada ciudadano, hombre o mujer, va a tener su cachito. De lo que nos van a entregar los empresarios. Voy a mencionar alguno, a lo mejor... No. No voy a dar su nombre porque le tengo que pedir autorización primero. Y además, porque lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha. Pero en cada hogar de Xochitl va a tener, si son tres ciudadanos, o sea, mayores de 18 años, si son tres, tres boletos. Por casa. En todo el municipio. ¿Les parece bien? Y en las escuelas. A la sociedad de padres de familia, de las escuelas, ahí sí no tres. Ahí vamos a procurar darles más. 50 o 100, para que tengan más posibilidades de sacarse el premio y así ayudar a terminar de construir la escuela y dejarla al 100. ¿Les parece así adecuado? Va a ser la suerte. Pero yo estoy seguro que los premios van a quedar, o hay muchas posibilidades de que quede en manos de gente humilde, de gente pobre. Y esto es una respuesta a Daniel, al presidente municipal de Xochitl, Tlahuaca. Aplausos. 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 Gracias.